Música Anticipamos que una investigación mundial que involucra 57 países alerta sobre el cambio climático a partir del estudio de comunidades de lombrices. En este trabajo participan investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto como siempre que enorgullecen a nuestra casa de estudios por su protagonismo a nivel internacional y ya están con nosotros para comentarnos de qué se trata esta investigación. Hablamos de Anaí Domínguez, José Vedano, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a ver, cuéntenos cómo llegaron a participar de un estudio mundial que obviamente le da un gran título, un gran honor a la investigación, a la ciencia, a la tecnología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, nosotros trabajamos con fauna del suelo en la universidad, en el departamento de geología y en el departamento de ciencias naturales más recientemente. Asociado a un grupo de investigación ya de hace unos 20 años que trabajamos nosotros la parte de fauna del suelo en un grupo de investigación que hace ya más años que trabaja en el área de suelos, en general en el departamento de geología. Bueno, empezamos con distintos objetos de estudio, con distintas problemáticas y fuimos teniendo cada vez más datos de lombrices, así como también de otros organismos del suelo hasta que formamos una base de datos bastante importante y recientemente recibimos una invitación de unos colegas de Alemania que estaban tras de formar una gran base de datos que tenga una, digamos, una validez más bien global. Por tanto, se termina juntando 57 países con 6.900 sitios donde se estudiaron las lombrices y de esa forma se genera una base de datos que tiene esta validez global, como te digo, entonces se les pueden hacer preguntas más de índole global. Eso es un poco la importancia que tiene este artículo. Entonces, de ahí, bueno, como los datos son muy valiosos, se hicieron análisis bastante interesantes y hay resultados bastante interesantes, bueno, surge esta publicación en esta revista también que tiene cierto, va, mucho prestigio a nivel internacional y de la cual formamos parte. ¿Esta base de datos tiene acceso al público en general o solamente se comparte entre los investigadores? Es una base de datos que a partir de esta publicación quedó disponible online para el acceso de toda la comunidad. El manejo de las bases de datos es diferente, digamos, para cada revista. En ocasiones únicamente el investigador trabaja con esa base de datos y publica gráficos o determinadas tablas, digamos, selecciona qué es lo que publica. Generalmente no publicamos la base de datos completa, pero en este caso al pasar a formar parte de este estudio global, como parte de la política de la revista Science, quedan disponibles públicamente, digamos. ¿Y cómo es que inciden los hábitos, el comportamiento de las lombrices para indicar o alertar sobre el cambio climático? ¿Cómo es esta relación? Bueno, ahí un poco está el, digamos, el gancho de la publicación esta. Digamos, el tema del cambio climático está muy en boga actualmente en todos los ámbitos científicos, tiene mucho interés en la población, hasta en el ámbito político. Entonces, en principio, la relación que tienen las lombrices con el cambio climático en este artículo es que una de las preguntas que se le hace a esta base de datos tan importante es cuáles son los factores o las variables que modifican o que más influencian a las comunidades de lombrices. Entonces, lo que se ve como resultado es que el clima, y especialmente las precipitaciones y la temperatura, son las variables más importantes a escala global, a escala de todo el planeta, para modificar la diversidad y la abundancia de las lombrices. Entonces, un poco la vuelta que se le busca es que, entonces, si las variables estas climáticas son las que modifican a las lombrices, si se modifica el clima, como se ve en otros estudios que están planteando que va a haber un cambio climático, se espera que ese cambio climático, entonces, modifique a las comunidades de lombrices. No es que se haya hecho un estudio específico para probar cómo el cambio climático afecta a las comunidades, porque son escalas temporales, digamos, se necesitan escalas temporales muy grandes y, a su vez, otra cuestión fundamental es la escala de estudio. Entonces, esta escala de estudio es a nivel global. Entonces, digamos, ¿qué pasa? A niveles más locales, por ejemplo, en la región Pambián Argentina hay muchas otras variables, como las variables que tienen que ver con el suelo, con el uso del suelo, con el manejo, que están modificando a las comunidades de lombrices y que son, a escala local, más importantes que los cambios del clima, porque el clima no cambia tanto. Entonces, hay que tener muy en clara esta cuestión de las dos escalas. Pero, en síntesis, digamos, se busca el nexo con lo climático porque se ve que las lombrices responden al clima. Si cambia el clima, se espera que cambien las lombrices. Bueno, por lo menos, más allá de que no hay un estudio específico para comprobar esta relación o que efectivamente se dé, es importante porque sirve de disparador, ¿no? Para, justamente, reflexionar sobre esto que, como decía el investigador, está en boga, preocupa a todos los sectores del cambio climático y qué se puede hacer al respecto, Anaí. Sí, sobre todo me parece que el principal disparador tiene que ver con que, bueno, por qué sería importante que el cambio climático afectara a las lombrices de tierra. ¿Cuál es la importancia de las lombrices de tierra? Para que, si el cambio climático las afecta, pensemos que puede haber cambios en otros procesos. Me parece que esa es la principal pregunta disparadora que está bueno de esto. Y, en ese sentido, las lombrices son parte de un grupo de organismos que, en el ecosistema suelo, digamos, las denominamos ingenieras del ecosistema porque no solamente habitan ese ecosistema suelo, sino que, además, lo modifican para otros organismos. Entonces, muchas veces, la presencia de comunidades diversas y abundantes de lombrices también está asociada a que el resto de la biología de ese suelo pueda desarrollarse de mejor manera. Y, a su vez, que toda la biodiversidad del suelo pueda desarrollarse tiene que ver con el desarrollo de procesos ecosistémicos que, a su vez, están vinculados directamente con los humanos. Por ejemplo, el proceso de descomposición de rastrojos, de residuos, en el caso de los agroecosistemas, está directamente vinculado al reciclado de nutrientes que después va a estar relacionado a la productividad vegetal. Entonces, me parece que eso es lo más interesante de charlar, digamos, la importancia de, desde también, desde nosotros, poder producir, por ejemplo, o sea, poder intervenir los sistemas, permitiendo que las condiciones sigan siendo favorables para el desarrollo de las comunidades de estos organismos. Claro, es una cadena, ¿no? Obviamente. ¿Y cómo se proyecta esta situación que, en realidad, lo están estudiando a nivel mundial en nuestra región? Que sabemos que se trabaja mucho sobre la superficie terrestre, es la base de la economía en nuestra región pampeana, entonces debe importar mucho también, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay un poco lo que decían ahí, bajando un poco la escala local o regional de la región pampeana, nosotros, nuestros estudios, se centran un poco en eso, en los agroecosistemas. Entonces, lo que te comentaba recién ella, entonces, cómo la importancia que tienen las lombrices para los procesos del suelo y en los agroecosistemas, cómo eso se relaciona con la producción. Y entonces, por otro lado, vemos cómo los manejos que hay del suelo, los distintos sistemas de manejo que existen, afectan a las comunidades de lombrices. Y entonces, cómo terminan afectando a la producción de esos procesos que van de nuevo, retroalimentan el sistema positivamente. Entonces, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en principio, una comparación que surge, digamos, son los sistemas naturales, ya sea de pastizales o de bosques, con respecto a la agricultura. Y ahí, como pasa en mucho otro organismo, el efecto es negativo y es muy grande. O sea, hay una reducción grande de la abundancia, de la riqueza de especies de lombrices, cuando se hace agricultura. Y después, dentro de los sistemas agrícolas, estudiamos distintas variantes de manejo, distintos sistemas de manejo, agricultura orgánica, agroecológica, convencional. Y ahí vemos que hay ciertas prácticas que se dan, que son más beneficiosas que otras, y hay ciertas prácticas para las lombrices que son muy perjudiciales. Entonces, eso es un poco lo que se centra en nuestro estudio. Es ver qué prácticas de los sistemas agrícolas son las que benefician a las lombrices. Y de esa manera, beneficiando a las comunidades de lombrices, podemos obtener los beneficios que algunos llaman servicios ecosistémicos, que terminan repercutiendo positivamente en la sociedad y en los productores. Esto justamente resalta la importancia de la información. Cuando un productor está informado, se asesora con un especialista como lo son ustedes, que están investigando desde hace mucho tiempo esto, pueden favorecer a las buenas prácticas en la agricultura, tal vez no utilizar tantos insumos químicos, que también, por otro lado, toda la sociedad nos quejamos de esto, de estar rodeados por campos que utilizan agroquímicos y que obviamente son perjudiciales para la salud humana, también para el medio ambiente. ¿Esto es así? ¿Puede favorecer el conocer esta situación, estas investigaciones, a reducir un poco el consumo de estos químicos? Sí, nosotros esperamos que sí, digamos. Es también un poco un inigüelta, es que el productor esté informado y que nosotros como investigadores también hagamos las preguntas que el productor necesita responder y que estemos cerca de los productores. También es el rol nuestro estar más cerca de los productores. En particular en nuestro grupo de investigación intentamos un poco eso y sobre todo poder darle a los productores que están buscando otras alternativas de producir diferentes sin depender de insumos químicos, que ellos también tengan información de cómo están afectando sus prácticas, por ejemplo orgánicas o agroecológicos, a la biología del suelo. Porque para que esos sistemas productivos alternativos orgánicos o agroecológicos puedan desarrollarse están muy basados, necesitan mucho de la biología del suelo. Entonces es importante que nosotros podamos identificar cuáles son las prácticas de manejo dentro de esos sistemas que van a ser favorables para las lombrices. Porque eso, como decía José Camilo, se retroalimenta positivamente y redunda también en una mejor productividad en esos casos. Sabemos obviamente que la Universidad de Río Cuarto tiene una fuerte vinculación con el INTA, con los productores de la región, pero realmente se acercan los productores, tienen esa confianza con los investigadores de charlar, de aceptar estos consejos, sugerencias, de capacitarse. Sí, mira, nosotros, yo si te hablo de cuando arrancamos con esto, aproximadamente en el año 97, digamos, con esto de pensar la biología del suelo como un aspecto clave en cuanto al funcionamiento del suelo y poder usar parámetros biológicos del suelo como indicadores. Por eso te he contado que yo empecé en un grupo donde trabajaban con indicadores físicos y químicos más clásicos de biología, digamos, de calidad del suelo. Y ahí tuvieron la suficiente apertura como para decir, bueno, empecemos a ver ahora que se está hablando de los indicadores biológicos e incluir esto. En ese momento era como un sueño que se utilice o que a un productor le interese o que se utilice alguna variable biológica para decir, bueno, vamos a hacer tal o cual manejo. Empezaron a transcurrir los años por distintas cuestiones. Digamos, los productores se fueron formando más, hay presión social para producir de otra manera. Hay distintos factores que han hecho que, por ejemplo, ahora, ya sea en el ámbito de la agricultura convencional, por ejemplo, relacionado a las buenas prácticas que vos mencionabas recién, agrupaciones de productores estén tomando parámetros biológicos casi como más importantes que los físicos y los químicos para decidir un sistema de manejo u otro. Nosotros lo que hacemos es, bueno, trabajamos de manera muy cercana con agrónomos que asesoran a los productores, con los productores mismos, y, por ejemplo, para decidir entre un tipo de rotación agrícola u otro tipo de rotación, los parámetros más importantes que se están usando son biológicos, donde intervienen las lombrices, otro organismo, microbiológicos también, porque trabajamos en cooperación con microbiólogos. Eso en el ámbito de la agricultura convencional, lo cual realmente es muy importante. Es decir, para nosotros, bueno, es, digamos, es un paso fundamental para esto de que el suelo funcione de manera biológica y que sea más sustentable. En la agricultura orgánica pasa lo mismo, trabajamos bastante cercano con productores orgánicos y agroecológicos y están interesados en ver cómo responde la biología del suelo a los cambios de manejo que ellos hacen. Así que sí, hay un acercamiento grande, creo que es muy productivo y para mí es asombroso, te diría. ¿Y qué significó para ustedes, como investigadores, después de tantos años de estudio sobre esta temática, encontrarse que a nivel mundial hay un montón de investigadores más que están estudiando y tienen el foco puesto en esta situación al nivel de estar hablando de algo que es una problemática mundial, que es el cambio climático, no solamente para ayudar en lo micro a un productor en su producción del día a día a llevarlo a una problemática tan grande que nos afecta a todos, a todo el mundo? Sí, digamos, hay cuestiones que son súper interesantes, lo que pasa es que también se mezcla un poquito con esta necesidad de tener resultados sobre aspectos que necesitan una investigación con un tiempo más prolongado, porque es cierto, para ver si realmente el cambio climático va a afectar a las lombrices, por un lado hay que tener estudios con registros más prolongados y a su vez que en ese tiempo, además de que va cambiando el clima, cambian otro factor, como por ejemplo el manejo. Entonces, yo creo que quedamos, digamos, yendo a tu pregunta, es importante, súper importante, y suponete dentro de, digamos, de las conclusiones más importantes de trabajo global, se ve que en las regiones como las nuestras templadas, a diferencia de otros organismos como las plantas, insectos o las aves, hay mucha diversidad de lombrices y mucha abundancia, que eso, digamos, comparado con los trópicos. Entonces, es un patrón bien diferente, lo cual realza mucho la importancia de mirar también en el suelo cuando se habla de diversidad, de conservación de la diversidad y cuando se habla de cambio climático. Es decir, en ese sentido, el aporte que se hizo de las regiones nuestras más templadas es importante y está ahí resaltado en el artículo. Entonces, en ese sentido, sí, se pudo aportar bastante para esta mirada más global. Ahora, sobre el final, les hago una pregunta un poco más personal, ¿no? En estos días se está hablando de la importancia de la ciencia y la tecnología en Argentina, como ese motor para el desarrollo del país. ¿Ustedes, cómo investigadores creen o no que estar insertos en una universidad nacional les favorece a sus tareas, al crear contactos, vínculos con otros investigadores, no solamente del país, sino a nivel internacional o que no difieren mucho de este terreno de si lo hicieran de modo particular? No, a mí me parece que la institución es fundamental, digamos, formar parte de una universidad. Además, la sociedad, de alguna manera, me parece que la universidad se constituye en un referente natural. Entonces, cuando la sociedad requiere responder a una pregunta de índole científica, sabe que la universidad es más probable que tenga completa independencia en los resultados que va a recibir y en cómo va a ser realizada esa investigación. A mí, en lo personal, me parece que el rol del Estado en favorecer tanto las políticas educativas como científicas es importantísimo. José, en tu caso. Sí, absolutamente. Es decir, nosotros somos muy defensores de lo que es la universidad, la ciencia, tecnología, no solamente por ser parte, sino porque creemos que el desarrollo del país, para salir de esta situación en la que estamos, apoyarse en la ciencia, en la tecnología es fundamental. Hay mucho para aportar, hay mucho que se está haciendo por ahí desde afuera de veces, por eso está bueno este tipo de, bueno, obviamente el canal de la universidad, este tipo de charlas porque se muestra un poco lo que se está haciendo y que se está trabajando, se está trabajando no solamente encerrado en los laboratorios y contándole las patitas a los bichos, sino en cuestiones que pueden servir para esta mirada un poco más global que tiene que ver con el clima y para cuestiones más puntuales también. Es decir, hay mucha transferencia que se está haciendo, se puede mejorar y creo que es el camino, pero en las universidades se está haciendo mucho, se ha cambiado mucho eso, en el área de la biología que es el área donde más manejamos nosotros, se ve mucho eso, entonces creo que eso es importante resaltarlo. Bien, bueno, muchas gracias por sus aportes y espero que tengan muchos éxitos en la continuidad de esta investigación, ¿no? Muchas gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, de esta manera entonces conocíamos un poco más sobre investigaciones que se están haciendo desde el Departamento de Ciencias Naturales, desde Geología en la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero que tienen proyección a nivel internacional. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!